Ojo, a ver a aquellos que todavía les duele el corazón, porque mejor los amantes se van riendo, se van a un rincón de la tierra y se van del lugar de aquella ciudad. Ay, les da la chiripiorca, la pataleta, les da la moridera. A ver, eso se llama pecado, porque eso significa que usted puso su confianza en un ser humano y esa persona es maldita.